La flota del Mar Báltico de la Armada Rusa destruyó con precisión un submarino convencional del enemigo en el marco de los ejercicios a gran escala Oquean 2024, Océano 2024, que transcurren estos días a lo largo de las fronteras marítimas del país, comunicó este lunes el Ministerio de Defensa. Según precisa defensa, la tripulación del pequeño buque antisubmarino Alexin, ayudado por helicópteros antisubmarinos K-27PL de la aviación naval de la flota, desarrolló las tareas de buscar, detectar y destruir un submarino enemigo utilizando lanzacohetes RBU-600 y torpedos. Los helicópteros, después de haber realizado elementos de flotación sobre la superficie del agua y utilizando equipos hidroacústicos de detección antisubmarina, localizaron el objetivo y transmitieron las coordenadas del submarino a la tripulación del Alexin, detalla el Ministerio. Ministerio de Defensa de Rusia Además de la mencionada maniobra, los marineros del buque completaron con éxito un complejo de tiro de artillería contra varios objetivos con el uso práctico de armas. Bombarderos estratégicos rusos practican ataques aéreos en ejercicio a gran escala, videos, en los ejercicios Oquean 2024, que se desarrollan hasta el 16 de septiembre en aguas de los océanos Pacífico, Ártico, así como en los mares Mediterráneo, Caspio y Báltico. Participan más de 400 buques de guerra, submarinos y buques de apoyo a la flota auxiliar, más de 120 aviones y helicópteros de la aviación naval de la Armada y Fuerzas Aeroespaciales Rusas, alrededor de 7.000 unidades de armas, equipo militar y especial, así como más de 90.000 efectivos. Las maniobras tienen como objetivo comprobar la preparación de los líderes de las grandes unidades y formaciones de la Armada de Rusia para gestionar diversos grupos de fuerzas, así como ampliar la interacción con las armadas de países socios en la resolución de tareas conjuntas en el mar, comunicó Defensa.